Como tiene de costumbre, el presidente contestó preguntas sobre las obras, pero no de otros temas. Al dejar inaugurada una escuela construida por el Ministerio de Educación a un costo de 49 millones, 437 mil pesos valoró sus aportes en el área educativa. Que introdujo las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema escolar público de la República Dominicana, que ha incrementado el acceso a la educación, ha disminuido la repitencia y la sobredad escolar. Por consiguiente, creo que nos podemos sentir satisfechos, aunque por supuesto, en el sistema educativo dominicano es mucho lo que hay que recorrer para tener una educación de calidad. Este plantel de dos niveles consta de 18 aulas y biblioteca. El centro educativo ubicado en Vallaguana lleva el nombre de Moraima Veloz de Baez y tiene capacidad para atender a 1,190 estudiantes. Luego de tantos esfuerzos y sacrificios, recibiendo docencia en precarias condiciones, vemos hecha realidad la demanda que los maestros, alumnos, padres, madres y amigos de la escuela veníamos reclamando. El proyecto habitacional consta de 80 viviendas y está ubicado en Sabana Grande de Boyá. Fue edificado por el INVI a un monto de 81 millones 765 mil pesos. Tiene cinco bloques de dos niveles cada uno y cada uno de esos bloques tiene 16 apartamentos. Las carreteras construidas a un costo de 64 millones 419 mil pesos son las de los municipios de Chirino y Eldín. Cuando hay comida, está la cosa toda bien. Hay mucho desempleo, es decir, después de que desapareció la industria cañera. Y hay cientos y cientos de gente que vienen por la mañana aquí, que no pueden cocinar en su casa y con 5 pesos comen. El comedor económico fue construido a un costo de 8.3 millones de pesos. A Huilda González, Informativos Teleantillas. A Huilda González, 1 más 1.